... Volvemos a Santiago de Chile, ha finalizado recién, hace minutos nada más, la reunión entre la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la primera mandataria electa de Chile, Michelle Bachelet, en dependencias de la Academia Diplomática de Chile. La Presidenta, luego de este encuentro, y antes de asistir al Palacio de la Moneda... Hola, ¿cómo están? Está hablando la Presidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Primero los saludo a ellos, que me están saludando. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los trabajadores de prensa, nacionales, chilenos y extranjeros que han venido a esta asunción, tal cual les dije a sus colegas, ni bien llegué, estamos muy contentos de estar aquí en la hermana República de Chile, en la asunción de un nuevo gobierno democrático y despidiendo a otro gobierno democrático. Esto es muy importante para países como el nuestro, como Argentina, como Chile, que sufrieron dictaduras tan terribles y periodos donde los pueblos no podían expresarse y además esto contribuyó a un retroceso económico y social muy importante durante aquellas décadas. Recién hablábamos con la Presidenta, Michelle, que bueno. Gracias. 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 No lo sé, no lo sé. Señor vicepresidente, ¿está a seguir? ¿Cómo y vos? Ingresan otras delegaciones a saludar a Michelle Bachelet, que mañana formalmente, ante el Congreso de su país en Valparaíso, asumirá un nuevo mandato y la Presidenta de la Nación aludía a la salida de su encuentro con la Presidenta electa de la importancia de asistir a una ceremonia donde asume un gobierno elegido democráticamente y se despide otro gobierno también elegido democráticamente. Les contamos también que esta noche asistirá en el Palacio de la Moneda a la cena de gala que ha organizado el Presidente saliente, Sebastián Piñera. Estamos informando en la televisión pública, información a toda hora, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. Para toda la atención y se hizo precisamente en el marco de respeto a las instituciones democráticas y fundamentalmente también al progreso económico y social de nuestros pueblos. Así que nada, seguramente mañana vamos a compartir con todos ustedes y los otros presidentes y presidentas que van a llegar la ceremonia de Asunción, me tocó estar en la primera ceremonia de Asunción de Michelle y ahora voy a estar en su segunda Asunción en Valparaíso, así que estamos muy pero muy contentos de acompañarlo y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias y buenas tardes. El mensaje de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en directo desde Santiago de Chile. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.